No me a confiar, no me a confiar Es que no sé, porque en el amor no me has tenido suhere Inamorarte me ha costado, me he perdido la fe Y como yo yo solo prefiero así Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío y no siente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque en el amor me han golpeado muy fuerte No tienes la culpa que no pueda amarte Y es que ya confío, yo salgo bastante Por más que lo intente, no puedo enamorar No puedo enamorar con ti No puedo enamorar con ti Pero no hay tiempo que robar No hay tiempo que robar, no puedo enamorar con ti Y a todos los días A mi clase le pasó a tu nombre, que a tu nombre yo te lo decía Yo nunca se lo sé Porque en el amor no he tenido suerte Enamorarme me he acostado y así olvidarte Y como yo, yo prefiero nací Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío y no siente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque el amor me ha cortado muy fuerte Tú no tienes culpa, es que no puedo amarte Es mi corazón que está frío y no puedo amarte Por más que lo intente, no puedo amarte No puedo amarte, no puedo amarte No puedo amarte No puedo amarte Y no puedo amarte ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto!